Alcalde, medios de comunicación, gracias por estar aquí. Si no fuese por vosotros, pues lo tendríamos muy difícil darle difusión a todas nuestras fiestas y nuestros eventos en los pueblos de la Zarquía. Bueno, hoy estamos aquí para presentar la decimonovena fiesta del Monfí de Cutar, del Ayuntamiento de Cutar, que será el próximo 7 y 8 de octubre. Bueno, yo no me voy a extender mucho, voy a darle paso a Paco, su alcalde, a que él explique el programa de estas fiestas. Y solo deciros, invitar a toda la provincia de Málaga, a toda la Zarquía, a que asistan a estos eventos, y en especial a este evento de Cutar, que, bueno, ya 19 años celebrando estas fiestas, son muchos. Y, bueno, lo he dicho, que a ver si entre todos acompañamos y disfrutamos las fiestas que tenemos en el interior de la Zarquía, que son muchas y muy numerosas. Paco. Muy buenas. Hola a todos, buenos días o tardes. Aquí nos encontramos un año más para presentar nuestra fiesta del Monfí. Fiesta que es de interés turístico provincial y es una fiesta andalusí. Llevamos ya 19 años haciéndola y cada vez, pues, va a más. O sea, cada vez se depura más para darle más calidad cultural. En el año 2003 se hallaron los manuscritos, unos manuscritos árabes. Uno de ellos es un Corán de los cinco más antiguos del mundo. O sea, uno de los Coranes más antiguos del mundo se halló en Cutar. Además, dos manuscritos más. Estos manuscritos se hallan en el Archivo Histórico Provincial. De hecho, el año pasado nosotros inauguramos nuestro centro de interpretación dedicado a estos manuscritos, donde cualquier visitante, pues, puede informarse y cómo se produjo el hallazgo, el contenido de estos manuscritos. Y creo que en la provincia, y no en la provincia, sino a nivel nacional, fue uno de los hallazgos muy importantes para este mundo, el mundo andalusí, que es el que nosotros queremos representar y darle valor, ¿no? Entonces, en aquel año, en el 2003, se estaba preparando la fiesta, ya se estaba preparando la fiesta del Monfí. ¿Coincidió? Y aquel mismo año ya arrancamos con la fiesta del Monfí. Casualidades o causalidades que, bueno, que a veces te da la vida, ¿no? Pues, nosotros, como he dicho anteriormente, vamos dándole cada vez más calidad, más sesgo de mundo andalusí a las fiestas. Las fiestas, bueno, la composición de las fiestas es un mercado, o sea, es un mercado donde se representa, bueno, pues, básicamente artesanía, productos típicos de la zona. Que las calles es un tenderete por su… a lo largo de las calles es un tenderete de stand, de pasacalles, porque todo se teatraliza en la calle, las fiestas se hacen en la calle, en las plazas, los restaurantes se improvisan también y se hacen en las plazas, y actividades, pues, hay de todo tipo, desde la ave rapace, en aquella época del mundo andalusí, que los musulmanes ya utilizaban esta cetrería para comunicarse, para, bueno, para utilizarla para sus viajes y tal. Y, entre otras cosas, pues, también hay una representación de todo, de todo en el pueblo, ¿no? Empezamos con el ajedrez, que también aquel mundo andalusí fue tan significativo, y empezamos el lunes, el lunes, perdón, el sábado, con las jornadas de ajedrez, ¿no? Y a partir de ahí, pues, todo es espectáculo, teatro, pasacalles, cuentacuentos, conferencias, música sefardí, música andalusí, y, bueno, para los niños, pues, yo siempre digo que es una fiesta muy buena para las familias, porque los niños se lo pasan muy bien, porque hay juegos para ellos de todo tipo, incluso hasta el paseo en burro, ¿no?, el animal que siempre nos ha ayudado en nuestras faenas y en nuestras tareas, y este animal que vino también de Marruecos, pues, también está representándonos allí. Total, que es una fiesta donde todo el visitante que va no se queda indiferente, y es una fiesta que yo creo que tiene su singularidad, y es una fiesta estupenda para conocer, aprender y divertirse. Así que, quedáis todos invitados y allí nos vemos, el 7 y 8 de octubre, sábado y domingo. ¿Habrá degustaciones creativas también? Hay degustaciones, como todos los años, queremos poner también valor nuestro, el chivo, hacemos una cartereta de chivo, de chivo malagueño, esto es como degustación, couscous, cosas típicas también como la pasa, el vino moscatel, la masa frita, etcétera, ¿no? Siempre, la degustación siempre está, y es una de las cosas que el personal que va le gusta mucho.